Gracias por acompañarnos en esta mañana. Les saluda Shirley Rivera. En nuestro primer breve informativo, estas son las noticias. En el norte de Tulsa, un hombre acusado de provocar un incendio ha sido arrestado. Jennifer is de 44 años, se enfrenta cargos por provocar el incendio y por la fabricación de una sustancia controlada. Según el departamento de bomberos de Tulsa, los ingredientes para hacer metanfetaminas estaban en la cocina poco después de que el fuego fuera controlado. Faris permanece en la cárcel bajo una fianza de 50 mil dólares. Un guardia de seguridad se le acreditó por su valentía al rescatar a cinco niños en un incendio en el noreste de Oklahoma City. El siniestro comenzó la noche del martes en los apartamentos Norvilla, cerca de la calle Efner y la Western. Los cinco niños estaban en el interior de un apartamento donde el incendio comenzó y un guardia de seguridad le ayudó a escapar. Él fue llevado al hospital para ser tratado por inhalación de humo. El jefe de bomberos está investigando las causas de este incendio. También el noreste de Oklahoma City, dos hombres armados dijeron ser agentes de la policía y entraron a la casa de una pareja en la madrugada del lunes. La mujer dijo a las autoridades que ella y su novio estaban durmiendo en su casa ubicada en la calle 11 al noreste de La Ruf cuando dos hombres ingresaron a la propiedad. Ella agarró una motosierra y golpeó a uno de los malhechores mientras que su novio agarró una lanza de pescar y apuñaló al otro. Los malhechores se dieron a la fuga. En Tulsa, un incendio masivo obligó a las autoridades a cerrar varias carreteras en la zona del centro de la ciudad. El fuego destruyó por lo menos ocho unidades y otras veinte unidades resultaron dañadas. Los bomberos tuvieron que crear agujeros de ventilación en el techo para poder apagar el fuego. Hasta aquí la información. Regresamos ahora con el clima. Gracias por continuar con nosotros en este segundo breve informativo. Tenga usted muy buenos días. Seguimos con más información. Preparen sus bolsillos estos próximos meses a la hora de llenar su tanque de gasolina. Veamos. Y es que existen pronósticos que indican que la gasolina pudiera alcanzar los cuatro dólares por galón. Expertos dicen que un factor importante es la importación de aceite crudo en respuesta a sanciones puestas contra Irán debido a su programa de armas nucleares. Algo que quizá afectara el costo de la gasolina. Sin embargo, determinar el precio del combustible depende de muchos factores. Y es hasta cierto punto impredecible. Hoy el presidente Obama hablará en Miami sobre sus planes de energía. Se espera que discuta pasos que el país puede tomar para reducir el costo de combustible. Y bueno, hay malas noticias para aquellos que beben gaseosas dietéticas. Un nuevo estudio descubrió que el riesgo de sufrir un infarto o ataque al corazón es de un 43% mayor a las personas que bebieron una lata de refresco de dieta al día. En comparación con las personas que no bebieron ninguna. Acción Oklahoma tiene un anuncio con el interés de echarle la mano a nuevos talentos. Queremos decirles que muy pronto tendremos una posición abierta para reportero y presentador de noticias. Envíe su currículo, cover letter y demo a carlos.t.tylormedia.com Y estamos buscando a individuos que estén interesados en hacer una diferencia en la comunidad uniéndose al equipo de Acción Oklahoma. Esta es la información. Los dejamos con el clima y los esperamos a las 5 de la tarde en Acción Oklahoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!